Hoy no más acabo, hoy no más Miguel Escóndete dolor, no vayas a salir Permite que se aleje, sin saber de mi sufrir Escóndete dolor, y espera un poco más Ayúdame a ocultarle, por ahora, mi pena Escóndete dolor, no dejes que te vea Pronto se va a marchar, y acabará tu espera Escóndete dolor, y déjame quedar En pie, cuando se haya marchado Entonces sí, le lloraré Dolor que no se entere que estoy mal Tengo que mirarme fuerte ante su ingrato adiós Ya después háganme garras en la soledad Tu amiga la tristeza y la decepción Dolor quiero poderle sonreír Y que no se entere ahora que muriendo estoy Mañana que se vaya, te podré decir dolor Que puede llamar hogar A mi corazón Y con dolor y sentimiento Esta es la marca de Tierra Caliente, ¿vale? Dolor que no se entere que estoy mal Tengo que mirarme fuerte ante su ingrato adiós Ya después háganme garras en la soledad Tu amiga la tristeza y la decepción Dolor quiero poderle sonreír Y que no se entere ahora que muriendo estoy Mañana que se vaya, te podré decir dolor Que puede llamar hogar A mi corazón